Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Todos los años se instala una y otra vez el tema de los alquileres. En este caso se empiezan a conocer las pautas de actualización que darían números cercanos al 100%, rondan el 90 y pico, para la actualización de aquellos que están cumpliendo un año de alquiler y en consecuencia recordemos que la ley dispone que los alquileres para vivienda tienen una duración mínima de 3 años y que la actualización se produce solamente una vez al año. Esta es una de las cuestiones que más se discutió por parte de los propietarios. Pero en Argentina echa la ley, echa la trampa. ¿Qué es lo que sucede? Por un lado, la actualización hoy es cercana al 100% para los que están cumpliendo un año. Pero los propietarios y las inmobiliarias, para cubrirse del año en el que no se actualizan, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, prácticamente se duplicaron los valores de los alquileres. Entonces, además de la pauta de inflación, ya parten de un valor que está muy por encima de los mismos alquileres. Si ustedes miran hoy, entran a cualquier página de estas que publican alquileres, van a encontrarse lo siguiente. Un alquiler para oficina, comercio, etc., destinos que no son de vivienda, tiene un valor, misma zona, mismo metraje cuadrado, mismas características. El mismo aviso para vivienda, bueno, vale prácticamente el doble. ¿Por qué? Y porque ya se están cubriendo de antemano. Entonces, el alquiler para vivienda se encareció muchísimo. Acá tenemos una estadística, ¿qué es lo que sucede? Con la actual regulación, el alquiler se actualiza anualmente y además es un promedio, el índice de actualización de los alquileres es un promedio entre la inflación y la actualización salarial. ¿Por qué? Nosotros tenemos en nuestro país un enorme déficit habitacional. Lo que no hay es vivienda. Entonces, como la vivienda es un bien escaso, se incrementa de dos maneras. Por un lado, como les dije, por encima de la inflación. Esto pasó siempre, esto no depende de la ley actual o de la anterior. Siempre el alquiler se actualizó por encima de los valores de la inflación. De hecho, esta sería la primera vez que va más o menos de la mano. Por eso, ¿qué es lo que hacen? Te lo suben antes de que arranques. Y la otra cuestión es que como tenemos un déficit de vivienda, además las propiedades se valorizan en dólares. Entonces, ¿cuál es la postura de los propietarios? Dice, yo no recupero en función del valor de la propiedad. Claro, porque la propiedad se valoriza en dólares, que habitualmente también es una manera de ganarle a la inflación. Entonces, tiene una doble actualización. Y por eso discutimos una y otra vez si la ley de alquileres es buena. Bueno, yo lo que le tengo que decir a los inquilinos es la actualización hubiera sido mucho peor si no estuviera la ley. Claro, el problema es que los propietarios para cubrirse te suben por las nubes el precio de entrada y entonces, de esa manera, se termina encareciendo totalmente. Ahora, ¿dónde está, si se quiere, el origen del problema? Bueno, en la falta de vivienda. Por un lado tenemos un mercado financiero roto, no hay créditos hipotecarios y los planes Procrear apenas alcanzan para hacer menos grave la situación. Se necesitaría muchísimo más. Ahora, no tenés créditos hipotecarios, no podés acceder a la vivienda dentro de las reglas del mercado mismo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Nos ponemos a discutir una ley cuando la ley no puede solucionar el mercado en sí mismo. Una de las propuestas, digo, ahora que se discute nuevamente la ley de alquileres, sería actualizar cada seis meses en vez de una vez al año, ¿sí? Pero con un índice que esté ligado principalmente a salarios o por ahí con el RIPTE. Entonces, de esa manera, por un lado, quienes alquilan, saben, digo, una de las grandes discusiones es que no hay certeza sobre, bueno, cuál va a ser el índice de actualización, porque como está atado la inflación y qué sé yo, bueno, esta sería una forma de darle algo de certeza a ambas partes, poner una actualización, si se quiere, más cercana en el tiempo, que se actualice cada seis meses, y darle la seguridad al inquilino de que si medianamente está atado a sus ingresos, bueno, no se le va a hacer impagable a los dos años o al año y medio de haber entrado en la vivienda. Ese es el contexto económico y el problema, en definitiva, radica en dos cuestiones. Tenemos una inflación que es casi del 100% y eso arruina todo. Y por otro lado, bueno, tenemos un mercado inmobiliario que, o si se quiere, un acceso a la vivienda que está muy por debajo de la necesidad de la población en general. Y no hablamos de los que están, no sé, en el límite de la pobreza. Si no hay gente que gana bien y que, de todos modos, no tiene ninguna manera de acceder a una vivienda propia. Vamos a hablar de estos temas, vamos a hablar también de política, de justicia, y vamos a cerrar el programa con un consultorio sobre cómo invertir en Argentina y no morir en el intento. Pueden mandar sus preguntas a arroba JP Godoy Vélez por Instagram para el cierre con la columna de Adrián Moreno. Así comienza Encuentro Informativo.